Muy buena, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Este vídeo es de mis pequeñitos avances, aunque yo digo pequeños avances, pero sinceramente sí que hay avances, ¿vale? He hecho cositas y dentro de lo que yo he podido creo que he trabajado bastante. Y nada, una palabrita que os voy a decir que seguimos en intención, ¿vale? Con esta plegaria para que se pare esta locura antes posible. Yo la tengo mis palomitas de la paz hechas, la he hecho tres y dos lo he regalado, ¿vale? A la gente. Creo que es un buen símbolo, que es un buen gesto y un gesto muy significativo que tiene mucho, como digo yo, no propósito, sino mucha potencia, ¿vale? Mucha potencia. Y yo creo que si queremos conseguir la paz es mejor que dar una arma o una bomba, es mejor hacer una paloma de paz. Y bueno, nosotros somos gente humilde y no tenemos mucha influencia, pero sí que tenemos mucha influencia dentro de nuestros corazones, ¿vale? Porque la intención que podemos poner y las plegarias que podemos levantar, las oraciones, independientemente de sus pertenencias religiosas y sus ideas religiosas, yo creo que plegaria de muchos hace mucho. Y vamos a ver lo que he avanzado. Bueno, lo primero, lo que voy a enseñar, la verdad, que es el último, pero como entra, como avances, os voy a compartir. Este es el proyecto de pintura diamante o punto diamante que tengo y no he podido terminar. Yo estaba apretando a máximo para poder terminar, pero se me ha hecho imposible, ¿vale? Es este búho o lechuza, no, es búho, ¿vale? Porque yo creo que es más negro gris que blanco, porque creo que es un búho. Me encantan estos pájaros. Este está en como blanco y negro, otra vez con una mirada potente, muy bonito. Y como podéis ver, me queda muy poquísimo, ¿vale? Me queda lo que es el hocico este del pico, ¿no? Solo esta zona, porque aquí arriba, hombre, parcialmente, porque hay trozos que todavía hay que rellenar, pero la gran parte, yo lo diría 50%, la tengo hecha, ¿vale? Así que yo espero el mes que viene presentaros como proyecto terminado y enmarcado. Pero por ahora entra como avance, ¿vale? Y también os quería compartir que me va muy bien esta carpeta que la he comprado en bazar chino, ¿vale? Y que va muy, muy bien, porque luego esto se coge polvo y tal. Yo, por ejemplo, ahora no lo puedo seguir haciendo, la tengo que guardar y me viene muy, muy, muy bien guardar aquí en esta carpeta, ¿eh? Así que podéis ir a vuestros chinos, a vuestros bazares, la tienda de estas y buscar alguno porque mi punto de vista va muy bien. Lo único que hago también es luego fijar con un fiso para que no se deslice el papelito este, el papel este que protege, porque como ya está muy avanzado el proyecto, se mueve, ¿vale? No se queda tan pegado. Y nada, este es el avance, la organización que era una colaboración, estoy encantada con este tipo de organización, ¿Veis? Que va todo por botes, lo coges, nada, me gusta. Yo porque tenía pendiente de dar mi opinión cuando la meto más mano, ¿no? Cuando ya trabajo más. Y ahora lo veo que está bastante bien, ¿vale? Estos colores prácticamente terminado, aquí hay unos cuantos, prácticamente en tres o cuatro colores estoy trabajando, los grises es para terminarlo ya, así que se van a quedar los restos. También os digo que en estos vídeos de avances muchas veces cuento planes, entonces estoy planeando hacer un vídeo o dos, porque claro, yo creo que en un vídeo no lo voy a compartir tantas técnicas para aprovechar los restos de avalorios o puntitos de estos, ¿no? Diamantes, vamos a decir diamantes. Porque en realidad ya he contado y tengo seis proyectos terminados, este va a hacer, parece que es sexto. Y a ver, para no mentir, para no mentir, os voy a decir con total seguridad, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no. Entonces siete, voy a tener siete proyectos terminados, como podéis ver, es de distintos proyectos, ¿vale? Entonces, es del bolso, entonces creo que voy a tener bastante avalorios para poder iniciar algunos, algo, ¿vale? Para, o sea que, madre mía, que tengo bastante material para poder hacer algo, ¿vale? Con ello. Porque si tengas uno o dos, pues a lo mejor no, vas a estar muy limitada del material. Pero yo ya tengo bastante, seis, ¿no? Este va a hacer siete. Siete proyectos terminados, así que hay bastante material y ya podemos reutilizar. Os compartiré al menos dos técnicas, ¿vale? Para poder aprovechar. Nada, vamos a seguir con mis, ¡ay! Claro, no, uno más. Uno más. Ocho proyectos terminados, ¿vale? Así que tengo muchísimo material para aprovechar. Y ahora vamos con mis avances de punto de... Otra cosita que quería compartir es que en estos cajones, estas cajitas, que hay un tutorial donde yo enseñe cómo se hace, pues un poquito de mi organización. Aquí tengo un cajón con proyectos en marcha, ¿vale? Este cajón donde tengo proyectos como próximos planes para iniciar, ¿vale? Como podéis ver, aquí está mi zambis, que la quería iniciar. Luego la muñeca, que todavía no lo he iniciado. No esta, sino la siguiente, que es... Era esta, de invierno, ¿vale? O sea que tengo unos proyectos que estoy con ganas de empezar, pero tengo que primero terminar algunas cositas. Y este mes hubo proyectos terminados. Bueno, no lo vamos a tocar a esta caja porque voy revelando poco a poco. Vamos a coger esta caja, ¿vale? Esta caja es de los proyectos que ya tengo en marcha. Antes de hablaros de mi proyecto, es que lo que he avanzado y que lo que he hecho, también os quiero compartir que yo, para mi mes, para mi mes de mi trabajo, tengo como una rotación, es un sistema de rotación. Y os lo he dicho que cada semana, una vez la semana, voy a hacer 10 cuadraditos para poder avanzar mi proyecto de ganchillo. Y como no, he cumplido, ¿vale? 10, o sea que este mes la tengo 3 pliegues para poder avanzar mi proyecto. Me queda muy, muy poquito, la verdad. Me queda acabar con estos porque esto estaba hecho de antes, hacer última vuelta y terminar algunos cuantos que haya aquí. Y como, ¿veis? Que la tenía ya iniciados y entonces pensé, cuando termino todo esto ya empiezo a unir y ya entonces os comparto como cuento, ¿no? Para el patrón, el tamaño y el sistema de unir. Bueno, este también es avance porque yo he trabajado cada semana, me la he puesto como mínimo 10 cuadritos y he cumplido. Así que con esto estoy muy, perdona, muy contenta yo misma conmigo misma. Y bueno, también porque como podéis ver ahora que va a haber no tanto avances, pero hemos hecho cosas, ¿vale? Hemos hecho cosas este mes como hubo 3 proyectos terminados. Uno de él, no voy a hablar mucho de ello porque hay unos vídeos dedicados a esto. Uno de él es este sampler de Imas Teacher, que hay un vídeo donde comparto proyecto terminado y otro vídeo como tutorial para hacer este centro de mesa, una servilleta o un mantel individual, como queréis llamar. Es uno. Siguiente. Y le he compartido como proyecto terminado, aunque estaba terminado hace poco, hace un poco más, un poco antes, este proyecto de Imas Teacher, que este sí que es de Imas Teacher, que lo regalaba Imas Teacher, junto con la agenda. Yo lo he compartido en un vídeo como proyecto terminado y en el siguiente vídeo hice tutorial como hacer esta funda de agenda, ¿vale? Así que esto también cuenta como un trabajo del mes. Y luego, claro, 1, 2, 3, 4, 4. Y también hubo proyectos terminados como esta ranita de rioles, que todavía no está enmarcado porque se me ha quedado al aire, pero ahora me está gustando idea que habéis compartido hacer como un monedero, un saquito, digamos, como es de dinero, ella es ricachona, es una rana ricachona. Y estoy pensando, a ver, en qué invertir este proyecto porque yo, como tal guardado, no lo voy a tener. Luego, también como proyecto terminado está este, o sea que cuatro, ¿no? He compartido cuatro, pero uno de ellos, este, era de antes, ¿vale? Lo terminé un poco antes. Bastante antes. Bueno, pero igual entra como un trabajo del mes por la funda, ¿vale? Porque hemos elaborado y trabajado haciendo la funda. Estos dos no la tengo terminado porque este, y ya os he dicho en un vídeo razón por qué no la he hecho, porque mi hijo tiene que decidir qué es lo que hago con él, porque es para él. Y yo pensaba hacer un cuaderno, no, una funda para cuadernos con crimallera para tener en casa, por ejemplo, para guardar sus cositas. Y hay chicas que me han inscrito, hazlo, porque le interesa tener este tutorial en el canal para verlo, a lo mejor hacerlo. Y, bueno, y a ver lo que decide mi hijo porque es para él. Y la ranita, ya os he dicho, el momento que yo decida qué hago con él, haremos algo juntas, porque yo siempre comparto, intento compartir. Bueno, estos son proyectos terminados y por lo cual cuenta como avances, ¿no?, del mes. Y ahora vamos a con verdaderos avances. Como podéis ver, aquí la tengo de esta manera, entonces yo una vez hago, le pongo atrás. Y así va giratoria. Cada día sé en qué proyecto tengo que trabajar, ¿vale? Pero no trabajo todos los días, no coso todos los días. Coso cuando puedo, ¿vale?, sin agobiarme. Pero sé más o menos en qué proyectos no he emitido la mano y qué sí. Este mes no he cumplido trabajar en todos los proyectos, ¿vale? He llegado hasta donde he podido llegar y, bueno, no pasa nada. Así que los proyectos que no le he tocado son uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Cuatro proyectos. No he tocado ratón, no he tocado castillo romano, no he tocado la dama del abanicos y no le he tocado las gainas, ¿vale? Estas cuatro no le he tocado, pero otros sí. Así que vamos a por ellos. Por cierto, mi opinión sobre la cesta, muy cómodo. La he hecho cuatro, de verdad. He hecho proyectos en que quiero empezar, iniciar pronto. Proyectos que ya estoy trabajando. Otra cesta, como podéis ver ahí, es de agendas, utensilios y tal, porque la he hecho un lateral con muchos apartamentos. Y otra caja, tengo esta que esté llena de hilos, con hilos. Que también estoy trabajando para clasificación de hilos y tal, pero mientras tanto, ahí están bien guardados. Nada, vamos a ver qué tal mi trabajo. Os digo que este mes, como no me quería agobiar, ¿vale? Nunca me quiero agobiar. Yo voy tranquila y hago lo que yo puedo. Y mi objetivo es no enseñaros avances, ¿vale? Sino disfrutar con mi trabajo y enseñar qué es lo que he podido hacer, humildemente. Y ya está. Bueno, primero es este trabajo, ¿vale? que es un sampler. Este es un reto que me lo he puesto yo para mí misma. Hacer un, ¿cómo se llama? Esto es de cuatro, otra vez se me olvida el nombre, cuatroplex o algo así. Cuatrople me parece que se llama cuando hay cuatro cuadros separados, pero unidos por un mismo tema, por un mismo idea. y en mi caso es estaciones, ¿vale? Estaciones en su presentación. Por ejemplo, invierno, para nosotros, que es, pues, fiestas de Navidad, regalitos, pues, Papá Noel y todo esto. Pero cada estación trae su cosa, ¿no? Por ejemplo, algún mes que traiga Halloween, otro mes que, pues, te traiga playita y tal. Y está bastante interesante. Y este proyecto promete mucho porque yo ya sé por dónde voy. He visto muchos proyectos terminados con este mismo diseño. Así que, con ansia de poder terminar, pero bueno, poco a poco. En este proyecto trabajo con esta fundita que en unos vídeos he compartido porque es muy fácil, ¿vale? Con este compartimiento. No hay un tutorial, pero no creo que es una cosa de otro mundo. Pero sí que hay un tutorial donde yo comparto opinión de los hilos, ¿vale? Nada, me gusta mucho esta organización porque por una parte puedo ver esquema y trabajar. Y vamos a ver lo que he avanzado en él. En él he trabajado, en él he trabajado yo unos cuantos, unos cuantos días y vamos a ver qué es lo que tengo. Y vamos a ver lo que tengo. Bueno, tengo todo esto. he trabajado unos cuantos días en él y siempre cuando trabajo pues me lo cojo como cuatro agujas, ¿vale? Cuatro agujas y ya está. Esto significa que ya has cumplido para hacer el orden de giratorio, ¿no? Y nada, veis que vamos a hacer así, yo creo que mejor. que parece que no hay mucho pero sí, porque todo esto, el marquito, la estrellita, estos cuadritos que he iniciado estos dos, la maceta del árbol, bueno, he picado aquí un poquito, sí que he hecho, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir trabajando en él porque me gustaría terminar, ya que estamos entrando en primavera, me gustaría terminar este cuadro sí o sí, ¿vale? próximamente. Vamos a por el siguiente proyecto, que el siguiente va a hacer este. Este es el sal que estoy participando con la revista Country y sí que estoy muy contenta, por cierto, con la funda. Si no habéis hecho todavía, os recomiendo porque se hace muy, muy, muy fácil y es muy práctica, para mí, muy práctica. Bueno, revista es esta, mi proyecto es, hoy quería decir este, pero no es este, mi proyecto es este, ¿vale? hay un vídeo donde yo comparto todo, 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 mi ilusión, mis planes, se llama agujas y tijeras, este proyecto. Estoy trabajando límpicamente, no he cambiado nada, según el diseño, hilos, todo. y vamos a ver mis avances. Aquí le he puesto una cinta carrocera porque la tela es Panamá, no puedo decir cosas malas de ella, pero sí que el cuadro de arriba no coincide con el cuadro de abajo, o sea que hace, la cuadrícula hace como más alargada, ¿vale? Entonces, este es porque del inicio hice mal, porque yo tengo un método de hacer la cuadrícula a mi manera y aquí pues me he pillado sorpresa. Como podéis ver, yo he terminado todo prácticamente porque yo no tenía ni una fila terminada, estaba todo como picadito, ¿no? He terminado primera fila, segunda fila, he iniciado los pajaritos que falta todavía terminar aquí los piquitos y patita, ¿vale? He iniciado ya la cuarta. Me está encantando trabajar en este proyecto, me está encantando, pero de verdad, me encanta. Y como os quiero decir, llevo muy poco, ¿vale? Llevo muy poco, pero bueno, todo poco a poco, no pasa nada. Como este es un sal que va a durar durante el año, no pasa nada. y yo creo que ahora más prioritario para mí es terminar proyectos de Navidad, ¿vale? Porque como que aprieta, aprieta más. Pero me encantan los colores, es tan suave, mmm, qué bonitos. Vamos, a por el siguiente, este proyecto estoy organizando así con los huesitos, ¿vale? Con un aro y ahí así voy. Como aquí hay un compartimiento para los hilos, pues la dejo aquí y ya está. Muy cómoda la funda, no voy a decir otra cosa, de verdad, que os recomiendo. Si queréis practicar, o sea, que hacer, hacer unas funditas, es muy fácil, sobre todo muy fácil. Bueno, siguiente proyecto que voy a, que vamos a tocar es este. pues lamento pero es que no la he hecho funda para él porque tengo unas cuantas fundas hechas pero no me encaje. Sabéis que cada proyecto tiene su volumen, su organización en este tipo de proyecto todavía pues no, no, no lo, no la he puesto. Ay, cuánto cruje. Este proyecto es el futuro cojín costurero, con el temática costurera, ¿no? Que tiene su maquinita y tal. Y pues mira, va a hablar menos este porque, porque no se ve, no se aprecia en esta tela los avances, ¿vale? Pero sí que he trabajado un par de días también con ella, con la máquina de esta, bueno, con todo en general. Que lo ha hecho esta mantita, la he picado por aquí también, los imperdibles también y esta planchita, ¿vale? Si os hago mi revés, igual se aprecia más avances, ¿no? No se aprecia como bonito y tal, pero se aprecia el avance. Este está, hay que trabajar con tres agujas, ¿vale? O con tres hilos, perdona, con tres, porque es el count once y nada, yo por ahora voy bien y veo todo bonito, ¿vale? Que nada, es cuestión de ir avanzando y tal, pero no sé por qué no se me da tan fácil en él, no sé por qué, no sé por qué. Primero os digo una cosa, que es tela estampada, pero estos simbolitos no es, no es como tan claro como lo hace en Jonsunday, ¿vale? Esto es marca no name, entonces, no sé, para distinguir los cuadritos a veces me cuesta, ¿vale? A veces me cuesta, pero no, voy bien. Vamos a por el siguiente proyecto, siguiente proyecto es, es este que la tengo en esta fundita ahora, la funda más simple que haya, que no tiene ni cremalleras ni nada, ni snaps, que esto se cose con botones, pero podéis ver que se puede hacer perfectamente cualquier funda. ¿Veis? Que aquí hay unos bolsillitos para guardar hilos, lo que queráis y aquí hay dos apartamentos, es donde yo, pues, le guardo, por ejemplo, aquí la tengo hilo y aquí tenemos el proyecto, el proyecto es de calavera con auriculares. este mes también he cogido bastante, ¿vale? He trabajado en él, pues, como también tres o cuatro días, cogiendo así al ratito y he avanzado toda esta zona que ahí queda prácticamente un picoteo, como digo yo, he avanzado aquí, le he picoteado aquí, y bueno, he hecho y calavera está prácticamente terminada. Como podéis acordar que últimamente cuando he trabajado se han quedado unos puntillitos que había que terminar y tal, este sí que está limpio. Me está encantando cómo se queda este proyecto en el siguiente mes como avance. Seguramente os presento como proyecto terminado porque ya me da como que a por él, cuando me da esta sensación de a por él es que yo voy a terminar, ¿vale? Y como ya os he dicho con este proyecto quería hacer un bolso, un bolso para el verano como shopper, como un bolso de compras, ¿no? Plan cuadradito como plan saco, pero quiero hacer con forma, eso sí. Y nada, para poder salir en verano con tu libro, con tu monedero a tomarte un café o sentar en parque, bueno, un bolso no para salir plan vestida, no, en plan diario, ¿vale? Pues voy a pintura y a lo mejor de vuelta me tengo que ir para por una barra de pan, ¿qué pasa? Todo, un bolsito sencillo para todos los días, esta es mi idea. Pero claro, me gusta mucho este tema, no sé por qué, hay gente que tiene mucho rechazo de este tema y bueno, yo la veo muy inofensivo, ¿vale? Porque aparte de las fiestas americanas de Halloween, que no veamos nada malo y yo no veo esto como negro, como algo de demonio, no, no. Hay cosas que siempre ver cosas positivas y como plan cachondo, plan que no, que no. Así que a mí me da mal rollo, o sea, que no me da mal rollo este tema, ¿vale? que me gusta y ya está. Y nada, me gustaría haberlo terminado este mes, como ya os he dicho, pero a ver, nosotros como digamos hacemos planes y luego el dios se ríe, ¿no? Pues bueno, nada, que yo creo que he avanzado bastante en este, en este proyecto y ahora vamos con el siguiente que este yo creo que mi próximo proyecto terminado. Espero, espero de no hablar así en vano, como muchas veces me pasa, cuando hablo es que no cumplo, no sé por qué. Bueno, siguiente, funda, aquí la tengo dos proyectos, ¿vale? En cuales he trabajado un poco aquí y un poco aquí, un día aquí, un día aquí o dos, no me acuerdo ya y para hacerse exacta, sí, un día en uno y un día en otro, ¿vale? Y vamos a sacar primer proyecto, uy, madre mía otra vez, calavera, bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sé que es así, la calavera de flores. Esto fue comprado hace mucho tiempo, ¿vale? No es que yo estoy enganchada entre cuatro calaveras, hubo una racha que estaba como en búsqueda, ¿no? De calaveras y tal y claro, no he comprado esta de Aliexpress, la otra era una colaboración, cuando estás en un tema y que te gusta y tal y pues vas picando, claro, ya, ahora tengo dos calaveras a la vez, una está más avanzada que otra, esta está menos avanzada, el esquema no me gusta para nada y no tiene punto lineal, pero no pasa nada, es el count 11 también, también, porque también, el otro me parece que era count 14, no voy a decir porque no me acuerdo ya, en este proyecto he avanzado, no mucho, ¿vale? He hecho esta flor, he picado por aquí la nariz, he hecho aquí una mancha grande pero no lo podéis apreciar, pero claro, porque es, es que en sí mismo no se puede apreciar estos avances porque la tela estampada te confunde muchísimo, así que, por mucho que habéis hablado del revés, ¿qué hacemos? hay que enseñar porque si no, no podéis ver nada y el revés no es perfecto ni nada menos, pero cada uno trabaja como puede o como está acostumbrado y nada, vamos mejorando, sí, pero veáis que en avance pasado yo he trabajado con este color y me parece que he iniciado algo aquí de azul, este viaje pues ya hay más mancha, ¿vale? hay más mancha que os he metido más mano, pero no tanto a lo mejor como que yo quería hacerlo, pero nada, espero que no, ya tal como lo veo ahora me está gustando, por ejemplo, el ojito y tal, ¿qué os voy a decir? no estoy segura pero que está como que prevaleciendo pensamiento de al final dar punto lineal y creo que más seguro que sí, ¿vale? porque ya veo por ejemplo la flor y tal que habrá que a lo mejor darle un poquito un poquito, ¿vale? y nada, en este caso sí que tengo que guiarme por este portada porque no esquema no trae punto lineal pero bueno como buen artista intentaré hacer como lo que yo pueda y ya está que esto es para mí claro que me voy a esforzar a hacer lo mejor posible y a ver qué puedo hacer y nada, vamos a por el siguiente proyecto que es el proyecto que yo quería regalar a mi madre no hay prisa, ¿vale? no hay prisa este proyecto esto es de una colaboración aunque yo tengo el kit original es este kit a mi madre le gusta mucho este paisaje y yo pensé pues mira cuando lo termino lo voy a regalar es de 14 count y mi humilde avance no podéis apreciar tampoco a ver creo que estoy haciendo revés no es así porque los árboles no se ve mucho pero sí que he trabajado en él aunque parezca mucho me parece que en este proyecto voy por colores y me parece que he hecho dos colores dos he hecho marrón completamente el rosa sí que había antes entonces lo he hecho marrón completamente este verde verde que he iniciado de antes y estoy haciendo con este verde ¿vale? he hecho aquí y he hecho todo esto todo esto todo todo a ver todo esto ¿veis? no se ve mucho no no se ve mucho es que este verde se pierde aquí totalmente ¿vale? pero bueno hubo un avance y os comparto tal como es ¿vale? mucho o poco pero bueno he trabajado he trabajado y bueno este mes como podéis ver he bordado he cosido por último por último 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 trabajo que está subido en el canal ha sido ha sido esta cesta esta cesta como propósito era para enseñar la técnica ¿vale? la técnica de 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 patchwork ¿vale? es una técnica de patchwork y también cuento como avance porque es un trabajo ¿no? entonces cuenta para este mes esta cestita muy cómoda muy práctica yo lo utilizo ¿vale? está aquí enfrente y pues la tengo aquí un poco de todo el dedal limpia gafas bueno y luego pues cositas que la tengo muchas veces meto hasta plancha ¿vale? aquí dentro de esta manera para que no me moleste y aquí ella pues está ¿vale? de verdad este pues así la tengo muchas veces y me va muy bien me va muy bien muy contenta con ella muy práctico no es un estorbo más no 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 tiene su su función y que si os gusta por lo menos podéis entrar para ver vídeo no para hacer las cestas si no quería hacer no pero para aprender la técnica de pizza de patchwork ¿vale? que os comparto porque no es tanto por belleza sino por el reciclaje ¿vale? porque es una manera de reciclar retalitos muy pequeñitos y bueno esto es todo ¿vale? en este mes puede ser que no es mucho pero si si empiezas a contar hay cosas terminadas hay cosas hechas de costura creativa y hay también avances en punto de cruz ¿vale? y bueno tengo muchas planes para el mes que viene al menos terminar la caladera auriculares terminar el reto de cuatro de cuatro plex este que era como era los cuatro de cuatro cuadros de estos que yo quiero hacer de estaciones yo le digo reto de cuatro cuadros así que así y también me gustaría terminar el búho ya que me falta poquito y cuando me falta poquito me pica más todavía para acabar y en el vídeo siguiente me gustaría compartir otros proyectos uno de ellos voy a iniciar ya como apoyo contra este este locurio que está pasando en el mundo y y también bueno otros tres que compartiré no sé no sé si voy a iniciar o no pero lo he hecho para solidaridad como un gesto y bueno estará en mi colección y iniciaré cuando yo pueda y nada esto es todo mis planes todo lo que de verdad hay en mi corazón os comparto y todo lo que he hecho os comparto espero que os haya gustado este vídeo creo que no me he olvidado de nada no y también me parece que en este mes he entrado he entrado sí he entrado este pequeñito proyecto que yo lo he ofrecido como para San Valentín y tal como yo tenía que hacer unos regalitos pensé pues lo voy a hacer en mi canal y la gente ve como iría vale el año pasado también le he cosido estos corazones para como llavero vale y el año pasado sí le he hecho unos cuantos corazones como llaveros y como porta mascarilla y en este año también lo he hecho de esta tela preciosa que también hay un vídeo y creo que también puede contar como un trabajo en este mes ahora sí que es todo ya que no no hay nada más para compartir además muchísima cosa que he compartido ahora estaba ya antes ya está en el canal como tutoriales o como tal pero como este es un vídeo un poco resumen ¿no? de todo habéis visto que lo que ha pasado aquí y nada muchísimas gracias por estar conmigo y hasta el siguiente vídeo muchas gracias a nuevas suscriptoras a todo el apoyo que me estáis dando y nada vosotros conmigo y yo con vosotros un besito y hasta el siguiente vídeo chao chau Gracias.